Muchas gracias. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me ha cursado la Sociedad de Derecho Parlamentario para poder compartir con ustedes este proceso en que nos encontramos inmersos. Proceso que sin lugar a dudas es legislativo, pero también tiene muchos aspectos de gestión, de estudio, de análisis, y que es justamente la reforma al proceso civil. Y que no solamente ocupa gran parte de la agenda nuestra como Ministerio de Justicia, sino también, estamos seguros que va a ocupar gran parte de la agenda del próximo gobierno. Asimismo, porque no solamente esto implica la aprobación de un código, ya estamos en el artículo, el número 104, en la tramitación, en el primer trámite, sino también va a implicar un recondicionamiento de los tribunales, capacitación, es decir, un proceso bastante complejo que también, de alguna manera, nos recuerda lo que fue la implementación de la reforma procesal penal en nuestro país. Y en que seguramente también vamos a incluir aspectos relativos a la gradualidad de la implementación, justamente en función de los ajustes y los procesos que es necesario llevar adelante. Como ustedes bien saben, en marzo de este año nosotros ingresamos al Congreso el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Civil, pero la historia de este código no parte en marzo, parte muchos, muchos años antes, un proceso muy participativo en que intervinieron no solamente destacados abogados litigantes, magistrados, académicos, se hizo un trabajo por el legislativo muy importante y me gustaría referirme brevemente a eso. También voy a, me gustaría referirme de alguna manera, porque permite entender mejor este diagnóstico que en el que se funda el código, algunas cifras que son importantes de tener en cuenta en relación al funcionamiento actual del sistema civil y que son bastante sorprendentes, como ustedes van a tener la posibilidad de percatarse. Y también me gustaría referirme a algunos aspectos fundamentales del diseño que está detrás del código. Y en ese sentido voy a referirme brevemente a algunos de los principios y ejes articuladores que lo informen. En cuanto al diagnóstico de la justicia civil, el diagnóstico es meridianamente por todos conocido, en el sentido de que es un sistema, el actual, el vigente, bastante lento, con mucho retraso, los expedientes cosidos se apilan, sea en la letra o en el despacho del tribunal, y no hay una solución en definitiva oportuna respecto a los conflictos que se someten a la decisión del tribunal. Muchas veces nos encontramos frente a procedimientos que son múltiples, que está muy claro cómo entran, pero no cómo salen en definitiva, o cuál es su conclusión final. En definitiva se trata de una justicia congestionada, que está alejada del ciudadano, donde hay muchos procedimientos laberínticos, poco claros, y que en definitiva no permite entregar lo que busca, lo que persigue, que es la justicia. Y en ese sentido hay varias dimensiones desde las cuales uno podría analizar este colapso, esta congestión del sistema de justicia civil. Si uno lo piensa, por ejemplo, del punto de vista de los principios formativos del procedimiento, y lo mira a la luz de esos principios, ve que no se cumplen, no solamente ni uno, ni dos, ni tres, sino que muchos de los principios formativos no se cumplen. Por ejemplo, si pensamos en la concentración, claramente no se cumple el principio de la concentración, porque estamos hablando de procedimientos que son lineales, que están concatenados uno tras el otro, donde no hay una toma de decisiones, ¿no es cierto?, en una única audiencia, porque de hecho no hay audiencia. Y eso tiene que ver nuevamente con la falta de oralidad. O sea, si el contacto, en definitiva, entre las partes que van a pedir la tutela judicial y el tribunal es únicamente vía papel, claramente no hay otro principio muy importante, no se materializa otro principio muy importante, como es la inmediación. Porque el tribunal, en definitiva, toma conocimientos de esa causa en el momento en que dicta sentencia. Todo lo anterior no es una actividad propiamente jurisdiccional, si bien pueden haber resoluciones, pueden haber providencias, pero ¿cuándo el juez se enfrenta al conflicto que le es sometido por esa parte? ¿Cuándo le llega el expediente para efectos de dictar el fallo? Entonces, si uno lo mira, es interesante mirarlo a la luz de estos principios, porque realmente uno se da cuenta de lo atrasado que estamos en esta materia. Asimismo, la economía procesal, la publicidad, principios que hoy día nosotros prácticamente estamos bastante ya habituados en lo que son los procesos reformados, con los procesos penales, justicia, penal, familia, laboral, donde las audiencias son públicas y no solamente en los medios, sino que cualquier persona puede presenciar las audiencias y permite formarse cabal impresión de lo que allí está ocurriendo. Eso no ocurre en materia civil. También desde la perspectiva de la exigencia del debido proceso, hay un déficit importante, porque si uno lo mira desde esta óptica, claramente lo que el proceso debería permitir es tener una sentencia, o una decisión más bien, oportuna, siguiendo los procedimientos adecuados, y que se pronuncia sobre el fondo del asunto. Eso hoy día en nuestro sistema de enjuiciamiento civil y comercial no ocurre. También desde la perspectiva de la igualdad ante la ley, estamos en una situación desventajosa comparado con los procesos reformados a los que he hecho referencia anteriormente. Y también desde el punto de vista de la competitividad de nuestro país, la situación preocupa. El Banco Mundial tiene un ranking, el ranking Doing Business, que de acuerdo a los datos de este año, el año 2012, realmente preocupa a los indicadores. Hay un indicador que mide o se ocupa de cuántos son los pasos que es necesario dar en un país determinado para poder exigir cumplimiento de un contrato y cuáles son los costos asociados a eso. Y en ese sentido, los indicadores, el resultado de este indicador para nosotros es extremadamente bajo, lo cual nos resta, por supuesto, competitividad y por lo tanto nos aleja de una óptica de desarrollo mejor. En definitiva, nosotros hemos tomado estos elementos y los hemos contrastado no solamente a nivel de principio, sino también a nivel de cifra. Y las cifras son muy llamativas, muy llamativas. Yo no sé si son de conocimiento... Nosotros hemos intentado dar a conocer las razones que hay detrás de esta reforma y todavía nos queda mucho camino por adelante porque es necesario que todos entendamos por qué es tan urgente. Esto en ámbito académico, en el ámbito de todos los expertos que han trabajado, en el trabajo pre-legilativo, en todo lo que ha sido el foro de la reforma procesal civil, es un diagnóstico compartido, que se trata de una justicia colapsada. Sin embargo, es necesario tener muy claro por qué se da este diagnóstico tan lapidario. Y los datos son los siguientes. Si nosotros consideramos los datos de la información del año 2011, por cada 100.000 habitantes ingresaron cerca de 1.595 causas aproximadamente. O sea, casi, ¿no es cierto?, un 10%, si uno lo compara, cada 100.000 habitantes. Ahora, de esas 11.595 causas, el 59% correspondió a causas civiles. O sea, estamos pensando que el total de toda la torta de causas que llegan a los tribunales de justicia, el 60% son causas civiles. Pero, ¿cuál es la composición de ese 60%? Hay un predominio muy fuerte de los juicios ejecutivos y de las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva. Esto es, solamente esas dos materias concentran el 90% de los ingresos en materia civil. Y eso significa que la mayoría, ¿no es cierto?, de los trámites asociados, como nosotros sabemos, a ese tipo de procedimientos son trámites de carácter administrativo, los embargos, los remates, es decir, no son actuaciones necesariamente con un perfil jurisdiccional. También si consideramos la otra fuente de ingresos que viene después, de este 90%, un 5%, son las materias contenciosas. Entonces, la síntesis es que nuestro sistema de enjuiciamiento concentra, el 95% está concentrado fuertemente en materia ejecutiva y en materia contenciosa, siendo lo ejecutivo lo que concentra claramente y absorbe la mayor parte de los esfuerzos del sistema. ¿Cuánto dura un juicio ordinario, por ejemplo? Son datos que nosotros, dentro de la unidad de la Dirección de Gestión y Modernización de la Justicia, son datos que hemos estado analizando, no solamente en el marco del trabajo interno, sino también del trabajo externo, con personas externas que estamos realizando en el Ministerio de Justicia. Tenemos una comisión que está viendo todo el tema orgánico de la reforma, que está integrada por dos ministros de la Corte Suprema, por magistrados, también está integrado por el ministro, por quien habla, y estamos analizando estos datos mes a mes, viendo las composiciones, porque esto nos va a permitir determinar posteriormente qué tipo de tribunales necesitamos, cuántos magistrados más vamos a requerir, y todas esas decisiones, desde el punto de vista del diseño, que hay que adoptar. Volviendo a la pregunta, ¿cuánto dura un juicio ordinario? Un juicio ordinario hoy día tarda cerca de dos años en poder obtenerse una sentencia definitiva. Si nosotros vamos a la segunda instancia, o sea, estamos pensando cuánto nos demoramos en llegar a tener una decisión en la segunda instancia, son dos años más. Es decir, nos estamos demorando un promedio de cuatro años en una decisión final para un juicio ordinario. En el caso de los juicios ejecutivos, el promedio, cuando no hay oposición del ejecutado, son 520 días. Cuando hay oposición del ejecutado, se duplica. Es decir, estamos hablando, producto de este diseño lineal, escriturado, donde las decisiones se toman en función del papel, donde las resoluciones son de mero trámite, estamos hablando o estamos considerando tiempos extremadamente amplios. Y tal vez lo más llamativo es considerar que de todo el caudal de causas que ingresan, el 99% no recibe tramitación, el 99% no recibe tramitación de tipo jurisdiccional. Es decir, son causas que se ingresan y hasta ahí quedaron. ¿Y cuáles son las razones de eso? Las razones tienen que ver con las exigencias administrativas para determinar la incobrabilidad de un crédito o con el timbre que se requiere muchas veces por las casas comerciales para exigir, para presionar a ese deudor que pague y que paga para evitar, no es cierto, que le embargue a sus especies. Es decir, hay una neutralización muy fuerte del sistema para obtener este pago, pero en definitiva esto resulta ineficiente, porque si el 99% de las causas no se tramitan, algo anda mal, en definitiva. O sea, estamos usando un sistema que es caro para un objetivo que hay que repensarlo. Porque, insisto, la mayor cantidad de las actuaciones están concentradas en actividades no jurisdiccionales, sino de trámite. Nosotros hemos estado en el marco de esta unidad viendo la caracterización de los usuarios de la justicia civil. O sea, ¿quiénes son los usuarios que consolidan o agrupan toda esta gran demanda? Y la gran cantidad, casi un 75%, de la capacidad de la justicia civil está absorbida por las empresas del retail, por entidades financieras, que están colapsando el sistema a través de esta presentación masiva de demandas con el objeto, en definitiva, de obtener los pagos. Esa es la realidad que está ocurriendo. Y esto no es un diagnóstico de ahora, sino que es un diagnóstico que se tenía hace 8 años atrás cuando partió este trabajo. Y las cifras no han cambiado, se han mantenido estables en el tiempo. Y es por ello que se inició, como les comentaba, este trabajo prelegislativo. El año 2004, el entonces Ministro de Justicia, don Luis Vates, convocó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para que hiciera un estudio respecto de cuáles podían ser las bases de un proyecto de ley de código procesal civil, se constituyó una comisión ad hoc en la Universidad de Chile y se entregó un trabajo en el año 2005 que se nominó Propuesta de Bases para Redactar un Nuevo Código Procesal Civil para la República de Chile. Ese trabajo tenía los principios rectores y los lineamientos básicos para desarrollar un proyecto de ley. Ese documento sirvió de base para el trabajo del foro de la reforma procesal civil, integrada por un conjunto de académicos muy multidisciplinario y muy amplio, que trabajó en base a ese documento con el objeto de poder elaborar un código. Ese trabajo del foro fue entregado al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia encargó en base a ese trabajo del foro nuevamente al Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile la elaboración de un anteproyecto de Nuevo Código Procesal Civil que se entregó el año 2006. Posteriormente, una segunda etapa del foro del Código Procesal Civil se abocó a trabajar o a afinar, o sea, a convertir este anteproyecto de la comisión en un proyecto de ley. Y es por eso que el año 2009 se presentó este proyecto de ley por parte de la expresidenta a su tramitación en el Congreso. El actual gobierno del presidente Sebastián Piñera y el entonces titular de la cartera de justicia, don Felipe Bulnes, asumió la tarea de tomar este proyecto, reestudiarlo, reacondicionarlo y es por eso que el mes de abril del año 2010 el ministro Bulnes convocó a una comisión intraministerial integrada por tres académicos, el profesor Cristian Maturana, el profesor José Pedro Silva y el profesor Reulta Bolari y además el propio ministro Felipe Bulnes, trabajaron arduamente para poder producir el código que hoy día ha sido sometido a la consideración de la Cámara. Y además de esta comisión intraministerial se convocó un consejo asesor integrado por prácticamente todas las escuelas de derecho, o sea, todas las universidades y que a lo largo de todo el país que tuvieran especial interés, ¿no es cierto?, en materia procesal civil, se convocó una comisión amplia y se hizo un trabajo en que se hacían entregas parciales, es decir, la comisión intraministerial hacía entregas por cada 100 artículos y va entregando estos informes a esta comisión ampliada y es por eso que finalmente, luego de un arduo trabajo de intercambio y perfeccionamiento de normas, se pudo finalmente ingresar el 12 de marzo este nuevo proyecto. En la actualidad en que nos encontramos todos los días, toda la semana, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara ha fijado sesiones especiales en las cuales se está estudiando el código con mucha intensidad, se están diseñando maneras también de poder ir avanzando con profundidad pero también con rapidez, se trata de un código que tiene más de 580 artículos y por lo tanto estamos bien en el sentido que llevamos 104 artículos pero nos quedan muchos más y también nos queda el segundo trámite y eventualmente una comisión mixta, por lo tanto tenemos mucho camino por delante. Tal vez uno de los elementos que sería importante relevar es el carácter participativo que ha tenido la reforma, no solamente ha estado integrada por abogados de las comisiones de trabajo sino también por profesionales de otras disciplinas como ingenieros, como economistas y también no solamente abogados litigantes sino también magistrados, académicos, es decir, se ha tratado de construir sobre la base de un diagnóstico compartido pero también mucho más rico en términos de todas las necesidades que es necesario abordar en este proceso de implementación. Durante lo que ha sido la tramitación legislativa yo destacaría también un hito muy relevante que es que no se partió inmediatamente con la tramitación con el artículo primero sino que lo que se hizo fue convocar a todos los interesados, a todos los expertos que tuvieran algo que aportar en relación al diseño del proyecto fueron invitados por la comisión y fueron escuchados y es por eso que las sesiones de abril, mayo, junio y julio fueron destinadas exclusivamente a recibir a los académicos y expertos en la materia. Adicionalmente la Dirección de Gestión y Modernización de la Justicia del Ministerio ha estado trabajando como les señalo en esta comisión orgánica también en grupos especiales de trabajo con el objeto de recibir las opiniones de las corporaciones de asistencia judicial, de los receptores, de las asociaciones tanto de magistrados como de funcionarios porque esta reforma va muchísimo más allá que el código, implica un cambio en la forma de administrar justicia pasando del sistema escrito al oral y mucho más que eso, la publicidad, la rapidez, por lo tanto es muy importante para una adecuada implementación contar con las miradas de todo y es por eso que destaco ese elemento como un elemento muy importante de lo que ha sido este proceso. El código probablemente tal, y aquí ya voy terminando, tiene un diseño en cinco libros. El primer libro que se refiere a las disposiciones generales, el segundo libro en relación a los procesos declarativos, el tercero los recursos procesales, el cuarto se refiere a la ejecución y finalmente a los procedimientos especiales. Son 581 artículos más un artículo transitorio. Lo importante o más bien lo relevante de destacar en un espacio acotado como el que tenemos hoy día, tal vez es lo siguiente, el rol del juez en el diseño del nuevo código es distinto, es un rol bastante activo, el juez se le empodera para tomar decisiones y activar el curso del juicio, no como hoy día los que tengan experiencia procurando, tramitando, en que se presenta un escrito, se espera que salga la resolución, que se puede demorar. El juez tiene en este diseño un rol tremendamente activo de dar impulso continuo al proceso y por lo tanto él incluso puede decretar diligencias de prueba sin obviamente afectar el derecho de defensa. Todo esto con el objeto de dar dinamismo al proceso, activarlo. También se sustituyen ciertos procedimientos escritos por uno de audiencias, por uno de oralidad. También se reducen los procedimientos especiales. Hoy día hay más de 20 procedimientos especiales, pasamos a dos procedimientos especiales. También se contempla un elemento que es bien novedoso, que es la ejecución provisional de la sentencia. Es decir, se releva el carácter de la sentencia definitiva de primera instancia y se permite su ejecución provisional. Todos estos elementos, algunos más, otros menos, han sido también debatidos. No es que exista una mirada pacífica respecto a todos estos elementos. Sin embargo, si uno lo analiza, la verdad es que los puntos de discrepancia son muy acotados a tres o cuatro aspectos. Yo me atrevería a señalar básicamente tres. Uno, el rol del juez y básicamente la carga dinámica de la prueba. Otro, lo relativo a la ejecución provisional de la sentencia. Y otro, lo relativo al diseño del oficial de ejecución. Como el diagnóstico, y aquí me refiero brevemente a eso, como el diagnóstico es que el sistema civil tiene muchos componentes que son administrativos y no jurisdiccionales, se contempla la posibilidad de que ciertas actuaciones de carácter no jurisdiccional las realice un oficial de ejecución, que es el modelo de UCIERS, que se utiliza en Francia, en Bélgica. Y, bueno, de hecho, próximamente hay una visita a ver la experiencia del oficial de ejecución y que van a participar también integrantes de la Corte Suprema. Que es un modelo que ya tiene más de 100 años y que funciona muy bien y que tiene muchos y muy buenos controles en Europa. Y esta es una importación, por así decirlo, en nuestro sistema que vale la pena mirar y estudiar. De hecho, en el Ministerio también tenemos mesas especiales para proponer un diseño de oficial de ejecución. Eso no es una materia que regula el código. Hay una referencia al oficial de ejecución en el código, pero no la regula el código. Por lo tanto, hay una mesa de expertos y de académicos que está trabajando en la proposición de un modelo oficial de ejecución, lo que se tendría que convertir en una ley. Adicionalmente, hay otra mesa trabajando en la propuesta de métodos alternativos de resolución de conflictos y también en la posible regulación de tasas judiciales. Es decir, cuando yo les señalaba que la reforma procesal civil es mucho más que el código, de alguna manera me refiero a eso, que el código no agota ni absorbe en sí mismo todos los elementos que van a ser necesarios para que el sistema funcione. Va a haber que regular a través de otras leyes especiales. Nosotros calculamos más de 10 o 15 leyes complementarias al código, aspectos como los que les señala oficial de ejecución, mecanismos alternativos, eventualmente tasas. También otro de los elementos distintivos en materia de recursos, muy breve, es que se contempla el recurso de apelación de forma muy intensa y se contempla también, bueno, se señalan los casos específicos que son apelables y se elimina el recurso de casación en el fondo pasando a ser un recurso extraordinario. No es como el recurso de nulidad en materia penal, sino que se llama recurso extraordinario y es, en definitiva, el recurso que viene a reemplazar la casación en el fondo. Los principios que hasta el momento han sido aprobados, ya con esto voy terminando, son los siguientes, y por qué lo destaco, porque estos 104 artículos que se han aprobado ya en el primer trámite dan cuenta de la aprobación de los principios fundamentales para la operación del sistema. Eso para nosotros es muy importante, porque más allá de que se discuta una facultad del juez o si un recurso puede tener este diseño o este otro, lo más importante que es el fundamento, la base para todo el código y cómo se configura este sistema son los principios. Y esos principios concitan gran consenso. Por eso es que, bueno, ustedes pueden haber leído en la prensa distintos debates sobre las características del proceso, pero la verdad, cuando uno analiza, son tres o cuatro los puntos controvertidos. Los puntos fundamentales generan gran consenso, tan es así que prácticamente me atrevería a decir que estamos todos contestando que una reforma es necesaria, que no podemos seguir con el sistema que tenemos. Entonces, por ejemplo, el principio dispositivo es uno de los principios que se ha aprobado, que contempla que las partes son las dueñas de activar la causa, de darle impulso, pero también se contempla la obligación del juez de la dirección, el impulso, el procedimiento, como les comentaba. O sea, él tiene que hacer todas las acciones necesarias para poder poner pronto término a este conflicto. También se aprobó el principio de la buena fe procesal, que es un principio también muy importante, que le permite al magistrado, en uso de sus facultades, poner coto a cualquier actitud que implique delaciones indebidas o implique mala utilización del sistema. También el principio de oralidad, y de hecho es una norma que contempla que el procedimiento será oral, salvo ciertas excepciones que menciona expresamente, como la demanda, la contestación, la reconvención, la contestación de la demanda reconvencional. Es decir, hay una mezcla entre procedimiento escrito y procedimiento oral. Las audiencias son orales, pero la manera en que las partes postulan sus pretensiones es en forma escrita. Entonces, se hace una buena combinación de ambos elementos. La diferencia, si uno lo quiere comparar en materia penal, es que en materia penal rara vez nosotros vemos defensas escritas, pese a que el código lo contempla expresamente, que la defensa se puede hacer en forma escrita rara vez se ve. ¿Por qué? Porque la defensa se hace de manera oral en la audiencia de preparación de juicio oral. Acá se contempla expresamente que estos escritos fundamentales son en forma escrita y los recursos deben interponerse en audiencia, salvo aquellos que se originen en causales que se dan fuera de audiencia. Entonces, es un elemento importante destacar. Y finalmente, los principios de continuidad y concentración que nos van a permitir reducir sustancialmente los tiempos por medio de tramitación. Como ya les comentaba, cuatro años en total en un juicio ordinario común y corriente. En el caso de un juicio ejecutivo con oposición, más de 1.050 días. Esto que les he narrado en una apretada síntesis constituye el diseño o el bosquejo genérico de lo que es el proyecto. Sin lugar a dudas, nos queda mucho camino legislativo por recorrer. Pero lo más, yo diría que lo más relevante de este proceso es que ha sido muy enriquecedor. Es decir, todos los expertos han aportado, que han concurrido, han aportado mirados. También se ha producido un debate público que es muy importante y a nosotros nos gusta que así sea porque más ideas, más cabezas dan mejores posibilidades de resolver ciertos temas y así se ha ido experimentando la tramitación legislativa. Por lo demás, han habido normas que se han ido afinando. Si bien, como les señalo, los principios claves y fundamentales se han mantenido lo sustancial igual que como los presentamos. Eso es una apretada síntesis. Muchas gracias por su atención y por la invitación.